Camino de la Vida 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 Que a mi madre preocupada, se lo pegaba porque todo lo que necesitaba, ya no me dio cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre ya lo he aconsejado, nunca la calvo en el mar y por mí, ya la tocó a los quisiera ayudarla, y por ello a la feo hasta el fin. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, tampoco aunque se me muere mi vieja, pero yo sé que de ti no es así. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, tampoco aunque se me muere mi vieja, pero yo sé que de ti no es así. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, tampoco aunque se me muere mi vieja, pero yo sé que de ti no es así. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, tampoco aunque se me muere mi vieja, pero yo sé que de ti no es así. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, 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 no me quiero morir. Puedo hacer lucha hasta que se pueda, y por eso no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Muchas gracias por el coche.